Hola gente, bienvenidos a De Todo Un Fútbol, este canal que te informará todo sobre el fútbol ecuatoriano, ecuatorianos en el exterior, selección, etc. No olvides suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nuestros videos, deja tu like y comenta, de esa forma nos ayudarás a seguir creciendo, cuento con tu apoyo, sin más empecemos. Última hora. Gustavo Alfaro muy preocupado por las bajas de Ecuador para el Mundial. El Mundial de Qatar 2022 cada vez está más cerca. La selección ecuatoriana de fútbol está clasificada, y compartirá grupo con selecciones de la talla de Países Bajos, Senegal, y la anfitriona Qatar, en el grupo A, de la Copa del Mundo, por lo cual la tricolor se está preparando de la mejor manera posible, ya que según las propias palabras de su entrenador, Gustavo Alfaro, Ecuador quiere hacer el mejor mundial en su historia. Un título difícil, pero no imposible, para eso se debe hacer una gran preparación previa y llegar en el mejor estado físico y futbolístico a la cita mundialista. Sin embargo, no todo ha sido tan sencillo, en las últimas semanas y meses, se han lesionado jugadores titulares para Gustavo Alfaro, jugadores que han sido parte de todo el proceso, y jugadores de confianza para el entrenador argentino, por lo cual lo pone en una seria preocupación. Con respecto a cómo suplirlos en caso de que no lleguen, porque todavía hay la posibilidad de que sí se recuperen para la cita mundialista, así que empecemos con la lista de lesionados que tiene Ecuador, Joao Rojas, un jugador que hay que decirlo, no es tan importante en el proceso de Alfaro, no es un jugador imprescindible, pero también ha sido convocado, sufrió una grave lesión y se pierde por completo el mundial, Ayrton Preciado, este jugador sí ha sido más considerado por el profesor. Incluso cuando estuvo bien, fue titular absoluto, pero de igual forma se lesionó fuertemente, y ya está recuperado, aunque no ha sumado ningún solo minuto con su equipo, y el ritmo deportivo siempre será importante para una copa del mundo, así que sigue siendo duda. Ayrton Preciado, Robert Arboleda, jugador de plena confianza de Gustavo Alfaro, y que incluso en el arranque de todo este proceso, fue el titular absoluto, en las últimas fechas perdió la titularidad, pero siempre es un hombre importante en la defensa ecuatoriana, de igual forma sufrió una dura lesión, pero que ella estaría en su fase final de recuperación, aunque mismo caso que Ayrton, necesita ritmo de competencia y ojalá que lo pueda conseguir en el Sao Paulo, lo que sí, Gustavo Alfaro ha mencionado, que si Robert Arboleda está bien, será convocado, Félix Torres, otro jugador que de igual forma encendió las alarmas, y creo que es el futbolista que más preocupo, ya que es el titular absoluto de la selección ecuatoriana de fútbol en la defensa, haciendo la pareja con Piero Incapié, realmente se encendió las alarmas con la lesión del ecuatoriano, sin embargo hay buenas noticias, el compatriota está bien, incluso ya tuvo minutos con su equipo y muy seguramente llegará en buen estado físico y futbolístico al Mundial de Catar, para estos amistosos no ha sido convocado, justamente para precautelar su estado físico y llegar en buena forma al Mundial, Bayron Castillo, el futbolista que tanto se habló a lo largo de esta eliminatoria, por los distintos problemas que se tuvo, pero que finalmente se arreglaron, el ecuatoriano salió un poco tocado en el último partido con su equipo de León de México, y de igual forma se encendían las alarmas, porque es el lateral derecho titular de la selección, pero su propio entrenador descartó cualquier lesión, y la selección ecuatoriana de fútbol en sus redes sociales ha publicado fotografías del ecuatoriano, por lo cual se puede intuir que está bien, Leonardo Campana, el compatriota que venía en una racha increíble en la MLS, siendo el goleador del Inter de Miami, espero que de igual forma se lesionó, una lesión un poco complicada y que lo alejó de las canchas por varias semanas, recién está volviendo al ritmo de competencia, pero vaya que volvió de buena forma, marcando un doblete en su segundo partido después de su regreso, si Leonardo Campana recupera el nivel goleador que estaba teniendo, sin duda alguna será una pieza clave en Qatar 2022, y estos son los jugadores que sean duda para Gustavo Alfaro y que preocupa su recuperación y posterior participación en el Mundial, ojalá que Ecuador llegue con plantel completo, y haga las cosas de la mejor manera, que salgan con todo representarnos de gran forma, y que opinas de todo esto, ¿crees que Ecuador tiene jugadores para suplir las bajas de ciertos futbolistas? Te estaremos leyendo, sin más este ha sido el video de hoy, quiero agradecerte por todo el inmenso apoyo que está recibiendo este canal, ya somos más de 17 mil suscriptores, una auténtica locura para el poco tiempo que llevamos, seguiremos trayéndote contenido diario del fútbol ecuatoriano, así que esperamos tu apoyo, síganse suscribiendo para seguir creciendo en esta hermosa comunidad, no olvides activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, te deseamos muchísimos éxitos en todo lo que hagas y nos vemos en una siguiente ocasión, un saludo, adiós.